Scott Dale, Arizona. Miles de personas descienden a una pequeña comunidad del desierto para asistir al Congreso Internacional OVNI Anual. El evento ofrece a los investigadores de OVNIs la oportunidad no solo de compartir los últimos desarrollos en este campo, sino también de escuchar a personas que creen que han entrado en contacto con extraterrestres. En el transcurso de los cinco días del evento, los asistentes descubren encuentros con seres extraterrestres, que toman una variedad de formas físicas. Parece que hay tres categorías de seres extraterrestres orgánicos que han estado interactuando con la humanidad. Hablan de los tipos reptilianos, describen a los nórdicos, y luego tienes a los grises de diferentes ramas alienígenas que nos visitan en varias tradiciones míticas e históricas. Pero los relatos de encuentros modernos con extraterrestres apoyan la noción de que los reptilianos son solo una de las numerosas razas alienígenas que han estado influyendo en eventos de la Tierra, que se remontan a miles de años. Y de ser así, ¿tienen su propia agenda para la humanidad? ¡Bienvenidos a Snack 2! Claramente, lo que se nos dice es que en la antigüedad hubo una batalla por el control de la Tierra, y de hecho, el destino de la humanidad. Los teóricos de los antiguos astronautas a menudo piensan que había varios tipos de extraterrestres que venían al planeta, y entraban en guerras por las cuales la raza extraterrestre nutría a los humanos y los llevaría al punto donde están ahora. La idea de que ha habido facciones en guerra que intentan tener el control sobre la raza humana, o el mundo en general, se remonta al pasado. Tenemos que preguntarnos si estaban haciendo experimentación genética, si el ADN humano fue manipulado por extraterrestres y por un antiguo astronauta. Los teóricos sugieren que lo hicieron varias razas alienígenas. El teórico de la conspiración alienígena de los abducidos ha afirmado que han sido sometidos a experimentos genéticos por alienígenas reptiles, que los miran a ellos y a su ADN para la investigación en curso de la creación de un futuro humano. Parece razonable suponer que, si los seres humanos ahora estamos experimentando con animales, e incluso con humanos, lo hicieron con nosotros también. experimentos genéticos que, si tenemos una cultura superior para nosotros, científicamente, una cultura más antigua, es posible que nos hayan traído y que son acciones experimentales del pasado. Por lo tanto, ¿podría la Tierra haber estado poblada hace mucho tiempo como un zoológico real? En otras palabras, ¿podríamos tener otros seres extraterrestres siempre bajando a la Tierra, porque la Tierra es un taller de ciencias? En su búsqueda de exoplanetas habitables, los científicos convencionales podrían estar descubriendo el mundo natal de los viajes de visitantes extraterrestres. Para los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es un rotundo sí, y sugieren que, donde la vida está a punto de revolucionarse, una vez más la NASA prepara el lanzamiento y la extraordinaria nueva tecnología en el espacio. Ginebra, Suecia, 8 de octubre de 2019, los astrónomos Mitchell y Del Dier reciben el Premio Nobel de Física por descubrir el primer exoplaneta en 1992. En los años transcurridos desde que se ha examinado y categorizado, son más de 4.000 exoplanetas encontrados, y cada día se encuentran más. Mira hacia arriba y ve todas las miles de estrellas que ves. Cada una en promedio tiene un plan que las rodea en un entorno similar a nuestro sistema solar. Cada descubrimiento de sistemas solares, tienen un planeta parecido a la Tierra, así que cuando mires las estrellas cualquier noche, date cuenta de que alguien podría estar mirándote desde el espacio. En 2001 la NASA lanzará el telescopio espacial James Webb, un satélite que puede hacer mucho más que sus predecesores, tomar imágenes en color detalladas, de un exoplaneta. Los astrónomos descubren que los exoplanetas, con formas de vida extraterrestre inteligente, parecen inquietantemente familiares si pudieran encontrar humanoides, como los dioses representados en la antigüedad, pequeños extraterrestres grises, como los reportados por Led Zepp. Y es posible que algunos visitantes que vienen de un mundo muy similar al nuestro, se parezcan notablemente a nosotros, dentro de la teoría establecida de los antiguos astronautas. Generalmente se piensa que son seres extraterrestres, que provienen de fuera de nuestro sistema solar. Estamos interactuando con nuestra sociedad, y ellos supuestamente estaban manipulando nuestro ADN e intercambiando personas en este planeta. Posiblemente nos parecemos a ellos, y somos similares a ellos, a medida que descubrimos más y más exoplanetas. Las implicaciones para la humanidad son, por lo tanto, enormes. Creo que es muy posible que estemos a punto de descubrir nuestro planeta de origen, con estos nuevos telescopios. Un lugar de nuestros orígenes. La gran revelación no será si se parecen a nosotros, sino que nos parecemos a ellos, porque somos subdescendientes, mientras los científicos continúan su búsqueda de mundos habitables. Por lo tanto, ¿estamos a punto de descubrir no solo vida extraterrestre, sino también los mismos extraterrestres que llegaron a la Tierra hace milenios? ¿Descubriremos las creaciones mitológicas que naturalmente eran de carne y hueso y muy reales, y que hoy son tan diferentes de nosotros? Quizás algún día pronto veremos en las imágenes de satélites y de un exoplaneta lejano, no solo el futuro hogar de la humanidad, pero uno que alguna vez pudo haber sido habitado por nuestros ancestros alienígenas. Déjame tu impresión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando. Like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de SNAKE2. Soy vuestro anfitrión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.